Bueno, te cuento que yo también tuve lo mío y anduvimos también con el equipo desde este lado, en el centro del país, por decirte, zona central. Fuimos hasta el terreno donde Sonia Brites, en Itaguá, tendrá su casa propia. Hermoso lugar, nos encontramos con un hermoso lugar. Ella está feliz porque allí se le está construyendo la casa de Telebingo, la número 38 precisamente. Allí va a poner también su negocio, ella es peluquera, allí va a poner su negocio. También ahí viene la entrega del cherry de Alberto Villamayor en Areguá, que estaba feliz con su cherry cero kilómetro. Hace una semana se mudó a su casita, le está construyendo todavía, y le viene este regalazo de Telebingo triple, que es el cherry cero kilómetro. Feliz Alberto, feliz, feliz de la vida. Enviamos un saludo a Alberto y a toda su familia.